Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Distopia, el canal en donde hablamos de cine, literatura y música extrema para gente extrema como tú. Hoy vamos a platicar del álbum To Drink from the Night Itself o Beber de la Noche Misma, que es el sexto álbum de estudio de la banda sueca y pionera del death metal melódico At The Gates. Los primeros trabajos de la banda son los álbums The Red in the Sky Sours de 1992, With Fear I Kissed the Burning Darkness del año 1993, Terminal Spirit Disease del año 1994, Slaughter of the Soul de 1995 y At Work With Reality del año 2014. Aunque bueno, la banda se dio a conocer en un inicio con el famoso EP titulado Gardens of Grief del año 1991, el cual rápidamente se volvería un clásico en toda la escena de Suecia y de Noruega y pues también pondría a la banda At The Gates en el radar de la comunidad metalera internacional. Te invito a ver la reseña de este álbum, así que comenzamos. At The Gates es una banda sueca de death metal principalmente melódico y reconocida precisamente como una de las pioneras de este death metal melódico y también es reconocida como la banda que representante del famoso sonido gotemburgo, ya que pues la banda, esta banda sueca es de esa región, ahí en Suecia. Y pues bueno, la banda fue creada en el año 1990 e inicialmente se llamaron Infestation. Con este, con este, con este nombre de Infestation, la banda grabó su primer demo que se llamó When Sanity Ends, pero bueno, no pasó a mayores este demo y la banda se disolvió en el mismo año, pero bueno, de las cenizas de la banda es que continúa el proyecto y ya para este proyecto le ponen At The Gates a la banda. Así que en el mismo año de 1991, pues se funda ya la banda de At The Gates. At The Gates, este, tuvo como miembros fundadores, este, a Thomas Lindbergh, que es el vocalista que siempre ha tenido la banda. También tenía como miembro fundador a Anders Bjorler, este, y a Alf Benson, los dos en las guitarras, aunque bueno, Anders Bjorler siempre ha sido el guitarrista líder de la banda. También tendrían a Adrian Erlandson en la batería y tendrían al hermano de Anders, a Jonas Bjorler en el bajo. At The Gates siempre se ha, este, caracterizado por combinar esas voces brutales y un tanto desgarradoras de, por parte de Thomas Lindbergh. Y siempre también han tenido esos ritmos a tiempos muy altos, pero su principal y característicos, ellos son las guitarras pesadas, que siempre le han tenido por ahí, este, At The Gates, con mucho, pero a pesar de ser guitarras pesadas, se han caracterizado por tener siempre mucha melodía. De ahí viene esa parte del death metal melódico que At The Gates, este, siempre ha, siempre ha tenido, siempre ha mostrado. Claro que en sus primeros álbumes era mucho más crudo, pero lo han ido puliendo con el tiempo, pero bueno, siempre han tenido también esa parte melódica en las guitarras, este, esa parte melódica, pero a la vez pesada, con un death metal también pesado, y esa parte muy melódica es algo que siempre los ha, este, distinguido y los ha separado del tanto del heavy metal tradicional como del death metal que en esas épocas sonaba, sobre todo en Estados Unidos, que era mucho más denso, mucho más brutal, pero no, no tan melódico, además de que las voces también eran, eran diferentes. En el death metal que teníamos, sobre todo en Estados Unidos, eran voces mucho más, este, más guturales, y At The Gates con, con Thomas Lindbergh, pues sacaron esas voces un poquito más, más abiertas, más desgarradas, que bueno, han sido un sello característico siempre de la banda. El, el álbum To Dream From The Night Itself es lanzado el 18 de mayo de 2018 por Century Media Records. Fue grabado en su mayoría en los Parlor Studios en el Reino Unido, y es producido por los mismos, este, Jonas Bjorler y Thomas Lindbergh de la banda, así como por el productor Ross Russell, quien ya había colaborado, bueno, ya ha colaborado también con, eh, antes, en un principio había colaborado ya también con At The Gates, pero de las bandas también con las que, a las que les ha producido discos, se encuentran por ejemplo bandas clásicas como Napalm Death, que, que pues son, son ligas mayores, eh, The Haunted y por ejemplo Dimo Borgir, entre otras muchas bandas. Este trabajo de To Dream From The Night Itself cuenta con diversas colaboraciones en coros, en celos, en violín, en dobles bajos, y bueno, por ahí también tiene una colaboración muy especial en el solo de guitarra de la canción In Nameless Lip por parte del gran guitarrista Andy Larroque, reconocido por sus trabajos, sobre todo con, con King Diamond, pues es el guitarrista líder de toda la, de toda la carrera de King Diamond, y también ha tenido por ahí colaboraciones con, pues por ejemplo con Death, en Individual Talk Patterns, si no mal recuerdo, y pues bueno, eh, Andy Larroque, eh, un guitarrista que pues todos conocemos perfectamente, eh, por ejemplo para mí es uno de los guitarristas que, que más me ha gustado y de los cuales siempre he seguido su trayectoria y sus trabajos, pues también como fan de, como muy fan de King Diamond, y pues bueno, Andy Larroque también ya había hecho antes una colaboración con Natty Gates, en el solo de guitarra de la canción Cold, del famoso álbum Slaughter of the Soul de 1995. Cabe mencionar que para este álbum, eh, ya no se cuenta con la, con la presencia de uno de los miembros fundadores y que además era de los principales compositores de la banda, se trata del guitarrista Anders Bjorler, eh, al ya no colaborar en este, en este último álbum de estudio de la banda, pues bueno, se invita, bueno, para empezar la, la colaboración, eh, la composición de las, de todas las rolas, eh, pues recae en el bajista, en el hermano, en el, en su bajista Jonas Bjorler, y en el vocalista Thomas Lindbergh, y pues bueno, bueno, para cubrir el, el hueco que deja Anders Bjorler, ahí en la guitarra líder, sobre todo, eh, pues se invita al guitarrista Jonas Stahlhammer, que por ahí si no lo ubican mucho, pues bueno, Jonas ha colaborado también en diversas bandas de, de metal, eh, como por ejemplo, Bombs of Hates, este, Gats, Gats MacAver, y The Lurking Fear, creo que son las bandas en las que, en las que ha colaborado, tal vez por ahí se me va alguna, pero bueno, eh, también, él ya es conocido también en la escena, eh, metalera, sobre todo de, de Europa, y concretamente de, de las regiones de Suecia, y de, y de Noruega. Tanto la portada como el arte interior del disco, este, presenta unas ilustraciones conceptuales creadas por Costin Cherenu, eh, él es, este, él colabora en, en Twilight 13 Media, eh, es ahí un ilustrador, y él también realizó, por ejemplo, la, la ilustración del álbum de, de At The Gates de 2014, titulado At War With Reality. Eh, aquí, para mí, por ejemplo, este, esta portada, esta ilustración, lo que es la portada, y en sí, todas las ilustraciones de True Dream From The Night Itself, me parecen realmente, pues a mí me parecen fascinantes, están, están muy buenas, están muy, muy atractivas, esa portada con el fondo en negro, y, y la ilustración en ese rojo, así, vívido, intenso, eh, se me figura, bueno, con una, con un rostro de un hombre, este, viendo hacia el cielo, a mí se me figura como, como si este cuate estuviera en una especie de, de purgatorio, o algo así, y está, tiene su vista al cielo, como con un toque de, de tristeza, de, de melancolía, y también de, de resignación en, en su mirada. Eh, a mí, la verdad es que me encantaron estas, me encantaron estas ilustraciones, en concreto, la de la, en particular, o sobre todo, la de la portada, me parece un muy buen trabajo de, de Costin, este, y bueno, claro que la ilustración, eh, de, es, es, este, es una, es una interpretación propia, ¿no? Cada quien le puede dar su propia, su propia interpretación, a mí eso es lo que me parece, y a mí me pareció excelente, me gusta mucho la portada, si bien se me hace un, se me hace un tanto sobria, no es una ilustración que llame demasiado la atención, pero ya que la ves, y todo el, todo el arte que tiene el disco, me parece, me parece muy bueno, y me parece de alguna manera que va muy ad hoc, y refleja muy bien, eh, todos los temas del álbum, y toda la temática del álbum, creo que vale mucho la pena, los invito a, a verla, a ver la portada, ya que me dejen en los comentarios a ustedes, qué les parece esa ilustración, qué se les figura, pues a ver, compártanlo, compártanlo, la verdad es que desconozco en sí cuál haya sido el, el, el concepto que haya manejado el artista, o si la banda le dio alguna línea, o le dio una idea de lo que quería para la portada, no lo sé, pero bueno, a mí eso es lo que me parece, y a mí me gustó muchísimo la portada, está muy buena, está excelente. Ahora sí vamos a pasar a los temas del álbum, este álbum tiene una duración de 44 minutos con 41 segundos, son, son 12 canciones, son muchas canciones para la duración del álbum, o sea que la verdad es que tenemos rolas en realidad cortas, pero pues bueno, vamos a desglosarlas cada una, a ver qué les parece, por ejemplo, el track número uno, la rola con la que, con la que empieza el álbum, este primer tema se titula Der Witherstand, y es una breve introducción instrumental, con unos tintes clásicos, un tanto melancólicos, este muy, muy atmosféricos, algo así como la, a mí se me figura algo así como la, la calma antes de la tormenta, porque es una canción que empieza muy, muy sobria, muy relajada, muy melancólica, y pues bueno, va a abrir paso a lo que es, a lo que es el álbum, esta solamente es una introducción totalmente instrumental. Pasamos al tema número dos del álbum, este segundo tema es el que le, le da el nombre al álbum, y se llama To Drink From The Night Itself. Este tema también es el primer sencillo que sacó, que sacó a The Gates para, para promocionar el álbum, y a mí me parece en general una muy buena canción, es una canción muy contundente, es una canción que está llena de energía, y también es una canción muy, muy ponchuda, muy pegadora, y se te queda grabada inmediatamente, luego, luego te, esos, esos riffs, esta es una rola que tiene excelentes transiciones, muy buenos arreglos, y bueno, tiene la inconfundible voz rasgada, esa voz tan rasgada que siempre ha tenido Thomas Lindbergh, esa voz que, que te golpea desde el inicio, rápidamente entra con, con todo el poder, y obviamente es una rola que bueno, ya, ya que la escuchamos, pues rápidamente nos va, nos va a recordar, este, en cuanto a los riffs, en cuanto a los blast beats, a un tema como, como el ya conocido y clásico tema, Blended By Fear, es muy similar en cuanto a la estructura, en cuanto a los riffs, pero, pero esta rola tiene su toque de personalidad, que a mí me parece muy buena, sin duda es una canción que está creada y seleccionada, obviamente, y a propósito, como primer sencillo, para que en cuanto la escuches, sepas que se trata, pues obviamente de At The Gates, luego, luego los vas a, los vas a identificar, y te digo, te va a recordar esos temas del Blended By Fear, a esas estructuras, a esos riffs, es muy parecida, pero bueno, este, es una, a mí me parece bueno que rápidamente te, te llegue y la haga sentir, porque te familiariza rápido con, con eso que tanto te gustaba, o que nos gustaba tanto del, del, de todo el disco del Slaughter Of The Soul, y pues bueno, te pone de buenas la rola, y luego, luego te identifica con el, con el álbum, así que me parece muy bien, y también, pues vaya, te va a trasladar, te va a dar esa nostalgia, de hacerte recordar las épocas del Slaughter Of The Soul, así que se me hace muy buen tema, To Dream From The Night Itself. El track número 3, se titula, A Stair Bound In Silence, esta es una, es una rola con toques, con toques trasheros, o sea, yo la siento muy, muy trashera, está, está muy bien estructurada, esos toques trasheros son muy bien estructurados, y con unos downsheeps, y unos cambios logrados a la, para mí están logrados a la perfección, bajan un tanto la velocidad, que ya te venía manejando de, del tema anterior, de To Dream From The Night Itself, y aquí enfrían, enfrían por momentos la rola, sin embargo, tiene esa esencia trasher, más cruda, que indudablemente, pues se disfruta, o sea, sigues, entras con mucho punch, y está, está muy buena la rola. El track número 4, se llama Palace Of Leopards, esta rola de Palace Of Leopards, es quizá, o para mi gusto, es una de las rolas, más planas del disco, intentan incorporarle algunos cambios, algunos cambios de ritmo, que este, que para mí no siempre son bien logrados, aunque bueno, al transcurrir de, al transcurrir la canción, al transcurrir la rola, agarra un poquito más de, sí agarra intensidad, y al final hacen un, un gran trabajo, una gran transición, con esos, con esos riffs, un poco más oscuros, y melancólicos, para cerrar la rola. No es un mal track, de hecho, sí, sí lo disfruto, sin embargo, comparándolo con lo demás del álbum, creo que es la rola más, pues más, más planita del disco, ahí también ustedes díganme, ¿qué les parece esta rola Palace Of Leopards? Que les comento, a mí sí me gusta, pero la siento más plana, a comparación de lo, de lo demás. El quinto track se titula, Duggers Of Black Haze, esta, esta rola de Duggers Of Black Haze, es el segundo, bueno, lo sacaron como el segundo sencillo, este, del álbum, y en lo personal, a mí me parece una, una muy, muy buena canción, me parece una gran, gran canción, inicia de una manera lenta, con una atmósfera, un tanto como desgarradora, y hasta melancólica también, sin embargo, empieza a cobrar fuerza, hacia la mitad de la canción, va agarrando un poquito ya más, como de velocidad, un poquito más de, de punch, y bueno, tiene un solo de guitarra por ahí, muy bien ejecutado, y bueno, esta rola pasa por esas transiciones, y finaliza como con un toque de, de resignación, es una rola que me parece muy buena, muy, muy interesante, los invito a ponerle especial atención, a mí me, me gustó mucho esta, esta rola de Duggers Of Black Haze. Llega el turno para The Chasm, que es este, la rola intermedia de, de este álbum, esta rola de nuevo nos regresa mucha, mucha energía, nos da mucha energía otra vez en este, en este álbum, tiene un trabajo un, un tanto sencillo, pero se me hace muy contundente este trabajo, en la batería sobre todo, creo que no se complica mucho aquí la vida, en, en, en hacer gran virtuosismo, ni mucho menos, pero, creo que sí es muy contundente esa batería, y definitivamente llama la atención, y te da mucho, mucho poder, y te llena de mucha energía, en esta rola, tiene una transición, ya como hacia la mitad, pasando la mitad de la rola, empieza por ahí una transición, este, muy buena, y ya se va hacia, hacia el fin de la rola, también se me hace una buena canción, no de lo mejor tampoco del disco, pero es bastante interesante, esta rola de The Chasm, en el lugar número 7 del álbum, llega el track titulado, In Nameless Sleep, esta rola, para mí es de mis favoritas, en este disco, es una rola que, de nuevo, este, valga redundancia, vuelve a recordarnos, los trabajos anteriores, de la banda, pero definitivamente, definitivamente, lo hace de gran manera, tiene todo el estilo clásico, que caracteriza a The Gates, este, y unos riffs de guitarra, este, un bajo, y una ejecución de batería, de muy buena manufactura, creo que están muy bien logrados, todos los instrumentos, hacen un gran trabajo, en esta canción, las transiciones, otra vez se me hacen muy buenas, todas las transiciones, que maneja, que maneja la rola, si algo ha caracterizado, este álbum, es que no se mantiene plana, ninguna canción del álbum, se mantiene plana, todas llevan esas transiciones, que, que en lo personal, me gusta mucho, por los pasajes, en los que te llevan, y esta rola, definitivamente, lo hace de muy buena, de muy buena manera, este, la, la voz, otra vez es muy buena, es excelente, Thomas Lindbergh, es uno de los vocalistas, que más energía, para mi gusto, plasma, en sus, en sus canciones, y aquí creo que lo hace, de una manera excelente, y pues bueno, obviamente, el, el sello característico, de, de esta rola, por, una, por lo que ejecuta, y por quien hace la colaboración, pues es, vaya, merece una mención honorífica, aquí, el solo de guitarra, que nos hace, el gran guitarrista, el gran master, Andy Larroque, que logra impregnarle, a este solo de guitarra, le logra impregnar su estilo, en cuanto, en cuanto lo ejecuta, si sabes, la verdad es que si sabes, que se trata de Andy Larroque, porque le impregna, todo su estilo, pero logra fusionarlo, muy bien, también con el estilo, de la banda, con el estilo de Atty Gates, entonces es una mezcla, muy interesante, porque identificas un solo, a lo Andy Larroque, es Andy Larroque, pero que lo cuadra, muy bien, y lo, lo, lo integra muy bien, al estilo, que te viene manejando, Atty Gates, porque les recuerdo, que esta rola, pues si suena, muy clásica, a Atty Gates, entonces es una mezcla, muy interesante, es un trabajo, muy bueno aquí, por toda la banda, por cada uno de los, de los instrumentos, por cada uno de los integrantes, y Andy Larroque, solamente viene aquí, a ponerle la cerecita, al pastel, yo creo, la verdad, para mí, es la mejor rola del disco, y yo creo, que Atty Gates, precisamente, guardó la mejor rola, para incluir, en esta rola, la colaboración, con Andy Larroque, eso es lo que yo creo, está muy buena, esta rola, el track, número 8, se titula, The Colors of the Beast, esta es una rola, que desde el inicio, desde el inicio, nos envuelve, con una atmósfera, más pesada, inclinada, al death metal, al death metal, más clásico, pero, y bueno, es ese death metal clásico, pero también, Thomas Lindberg, como siempre, logra impregnarle, su estilo, acopla muy bien, las voces, al estilo de Thomas, esas voces desgarradas, las incorpora, muy bien, a este death metal, pues más como clásico, que normalmente, te pediría, una voz, un tanto más gutural, pero bueno, Thomas le impregna, unas voces, muy buenas, esta rola, si a la mitad, tiene un downshift, también, que se me hace, muy bueno, y que poco a poco, va de nuevo, tomando fuerza, y nos regresa, otra vez, a esa atmósfera, pesada y densa, del inicio de la rola, como siempre, la transición, aquí es muy bien lograda, pero con un sonido, repito, que se me figura, un death metal, mucho más clásico, mucho más ponchudo, creo que es un buen track, definitivamente, The Colors of the Beast, en el track número 9, tenemos, A Labyrinth of Tomes, este track, es nuevamente, el sonido, de At The Gates, en su más pura expresión, no, no, no va, aquí no cambia, tampoco, no experimentan mucho, si es muy al estilo, de At The Gates, y al decir, al estilo de At The Gates, me refiero a que es una rola, con mucha velocidad, con riffs muy melódicos, con cambios de velocidad, con un solo, bueno, aquí maneja un solo, que se me hace muy expresivo, y la voz de Thomas Lindbergh, también, muy desgarradora, muy buena, una voz excelente, A Labyrinth of Tomes, es una rola, rápida, que se pasa muy rápido, pero que está, de muy buena manufactura, también, rápido, vamos llegando, hacia el final del disco, y en este caso, lo hacemos, con el track, número 10, titulado, Seas of Starvation, esta rola, cumple con su cometido, en el álbum, es una rola, buena, disfrutable, sin embargo, no logra resaltar, realmente, por nada, en particular, es una rola, fiel al sonido, y a la estructura, general del disco, y tiene una atmósfera, un tanto melancólica, pasada la mitad, de la canción, y tiene un cierre, un tanto resignado, es un buen track, pero, les comento, para mi gusto, no resalta en nada, en particular, sin embargo, vale mucho la pena, la escucha, tiene esa, mantiene ese estilo, muy, muy melancólico, que me llama la atención, en todo, en todo este álbum, que siempre, lo mantiene, de alguna manera, at the gates, después del track, 10, Seas of Starvation, que tiene, que les comentaba, tiene ese cierre, como un tanto resignado, para el track, número 11, llega el turno, para, In Dead, Teyshall Born, esta rola, es una rola, muy buena, muy ponchuda, esta es una rola, que nos llena, de energía, de nuevo, con unos blast beats, y unos riffs, de guitarra, muy veloces, está muy bien estructurada, tiene mucha, tiene mucha energía, esta rola, el bajo, vuelve a ser de las suyas, con un trabajo, muy bueno, este, respaldando todo el trabajo, que se está haciendo al frente, el bajeo, si se mantiene aquí, como un fondo, pero un fondo, muy denso, muy pesado, muy bueno, que respalda, respalda muy bien, todo lo que se está haciendo, esta es una rola, que no pierde su fuerza, y este, y solo hace una pequeña pausa, hacia el final, para concluir otra vez, con mucha potencia, y con diversión, que esta rola, creo que esa es la clave, o es la palabra, que define para mí, esta rola, de Indete, Shall Born, y es diversión, creo que aquí, se divirtieron mucho, haciéndola, y se nota, se te logra transmitir, esa diversión de la rola, te logra transmitir, esa energía, se me hace una rola, muy muy buena, que vale mucho, la pena, para concluir, este álbum, de To Dream From The Night Itself, llega el turno, para el track, número 12, titulado, The Mirror Black, esta canción, de To Mirror Black, para mí también, es una de mis favoritas, del álbum, es una rola, excelente, es una rola, que será el disco, con una, con mucha oscuridad, con una, una atmósfera, muy oscura, una atmósfera, melancólica, y que incorpora, por ahí, unos gritos, de resignación, y me atrevería a decir, hasta de dolor, por parte de Thomas Lindberg, pero sin perder, su contundencia, esta rola, incorpora también, una atmósfera, creada ahí, con las colaboraciones, de violines, y de celos, que suenan, excelsos, desde la mitad de la rola, y hasta el final, para mí, es una excelente forma, de concluir, este trabajo, llevándonos, prácticamente, al inicio, al inicio, del disco, en un círculo, que te hace, querer escucharlo, de nuevo, recuerdan, que para el track, número uno, titulado, The Witherstand, era una, les dije, que era una introducción, muy buena, instrumental, con tintos clásicos, con tintes, melancólicos, muy atmosféricos, y pues bueno, esta rola, de Tremiro Black, con la que concluye, el álbum, te va llevando, también, y termina, de esa manera, de forma, que de alguna, vaya, de alguna manera, te hace, querer repetir, el ciclo, y como que le diera, apertura, otra vez, al track, número uno, a mí se me hace, excelente, esta, esta rola, creo que, creo que es muy buena, y con eso, terminamos, este disco, en general, debo decir, que a mi gusto, este es un álbum, muy bueno, y fiel al estilo, de la banda, si bien, nos ofrece, nada realmente, innovador, nada, nada, que se salga, del estilo, de lo que siempre, te ha manejado, a The Gates, salvo, esas atmósferas, y la, y la incorporación, de elementos, este clásicos, para este disco, pero, fuera de ahí, no te ofrece nada, nada diferente, pero, creo que es un trabajo, que es denso, es pesado, y que contiene, una muy buena, estructura técnica, tiene mucha, mucha agresividad, tiene una buena velocidad, y una ejecución, y transiciones, dignas, de los trabajos, a los que A.T. Gates, nos ha acostumbrado, a lo largo de su, de su carrera, y de su discografía, pero, como les repito, aquí tiene, muchísimos más, arreglos, que incluyen, a la perfección, en este disco, por momentos, vas a poder pensar, por el que, que algunos, de los riffs, y de las, de las estructuras, que vienen, en varias de las canciones, ya las has escuchado, antes, en anteriores trabajos, de la banda, en otros discos, y en efecto, o sea, si, si bien, no son lo mismo, si son, si son, si son riffs, muy parecidos, son trabajos, muy parecidos, y estructuras, muy parecidas, a lo que ya han hecho, en otros, en otros trabajos, sin embargo, aquí, si se sienten, un poquito más, más maduros, y, y como mucho, más cuidados, creo que por ahí, el trabajo, en la producción, es muy bueno, creo que la banda, también, en la ejecución, de sus instrumentos, también lo hacen, más pulido, les repito, suena muy parecido, a otros trabajos, pero, si lo siento, más pulido, en este disco, para muchos, esto puede ser, un poco, un poco, aburrido, el escuchar, estas cosas, o puede ser, un punto, más que aburrido, porque definitivamente, no es aburrido, el disco, creo que puede, para muchos, será negativa, esa, esa, esa forma, en la que te, en la que hacen, el trabajo, muy parecido, a lo que han hecho, siempre, sin embargo, para muchos otros, como yo, esto no es, para nada malo, para mí, es algo muy bueno, porque de alguna manera, logran hacerte recordar, el por qué, A.T. Gates, se volvió, una banda clásica, de culto, y pionera, de la escena, del death metal, melódico, introduciéndote, sonido único, que es casi, una marca registrada, a la cual, siempre se han mantenido, fieles, entonces, yo creo que es, es bueno, que se mantengan, porque, realmente ya, o sea, cuando tú, quieres escuchar, una banda clásica, cuando ya tienes, un sonido, o sabes, qué esperar de una banda, pues quieres, que lo hagan, de una manera similar, luego criticamos, esa parte, de que las bandas, que ya tienen, un sonido, muy definido, muy estructurado, una línea, y que tú esperas, escuchar, algo de esa línea, y se ponen a experimentar, con cosas, totalmente ajenas, y bueno, y nos quejamos, es que eso, ya no es, eso ya no es, la banda, que nosotros, queremos escuchar, eso ya no es, lo que yo quería, entonces, aquí, Athe Gates, no lo hace, se mantiene fiel, a su estilo, evolucionan, su música, pero siempre, se mantienen, muy fieles, a su estilo, y eso para mí, es muy, muy bueno, en realidad, porque, pues si yo compro, un disco de Athe Gates, quiero escuchar, a Athe Gates, entonces, me parece, muy, muy lógico, y me parece, muy bueno, que mantengan, esta línea, para, para este álbum. To Dream From The Night Itself, al menos, por el momento, no va a convertirse, en un álbum, de culto, de la de esta banda sueca, Athe Gates, ya que le toca competir, y ser comparado, eternamente, con los, con sus hermanos, clásicos, tales como, The Rain In The Sky Sour, Will Fear I Kiss The Burning Darkness, Terminal Spirit Disease, o su mayor éxito, hablando, a niveles, ya de, lo que los llevó, a lo máximo, a su momento, de plenitud, el Slaughter Of The Soul, pero, sin duda, To Dream From The Night Itself, es un disco, que a mí me parece, muy bueno, y que con el paso, del tiempo, y al irlo escuchando, con atención, en varias ocasiones, te va a permitir, encontrarle, cosas excelentes, arreglos excelentes, y bastante, bastante, interesante, ese es un trabajo, que se me hace, muy bueno, sin, además, más bien, sin omitir, que las letras, también me parecen, muy buenas, mucho más maduras, y con mayor sentimiento, en este álbum, que, que en trabajos anteriores, así que, por todo esto, este, para mí, es un trabajo, que es digno, de, de ser escuchado, de ponerle, mucha atención, y es un disco, que merece, estar en tu colección, así que, pues bueno, por todo lo que les acabo, de comentar, este álbum, se hace merecedor, de cuatro calaveritas, aquí, en el canal, de distopia, así que, pues, los invito a escucharlo, a darle la oportunidad, es un disco, que no se van a arrepentir, solamente tengan, esa apertura, de que, de que no van a encontrar, nada nuevo, pero si van a encontrar, a The Gates, en su versión, en una versión, más evolucionada, y pues bueno, llegamos al fin, de este vídeo, te invito a darle click, al botón de me gusta, si es que te gustó, y a suscribirte al canal, para no perderte, los vídeos, que vamos a seguir trayendo, de diversas bandas, de diversos libros, y de diversas películas, así que, hasta luego.